... Quiero también hacer una denuncia pública o por lo menos para que se tome en cuenta el 10 de enero cuando yo dije que estaba comprometido con este proceso revolucionario en el medio donde yo trabajo, Benevisión mi programa que yo grabo desde hace muchos años me iban a sacar del aire después que me habían dicho meses anteriores que me iban a dar otro programa aparte de ese que yo estaba haciendo que tiene mucho rating y que es visto por toda la familia venezolana porque yo toda la vida he trabajado para todos los venezolanos sin distinción después recapacitaron sobre esta medida y seguí grabando mi programa para todos gracias a Dios y ahora nuevamente por una medida que supuestamente tomó Isaceli pido que se investigue esto el presidente Isaceli en el canal pues tengo más de dos meses que no grabo el programa que he realizado durante tantos años pero si graban en este estudio de televisión otros programas sin ningún problema entonces esto no me lo explico yo yo espero y aspiro que nuevamente no haya ningún tipo de retaliación política con nadie por pensar distinto gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias por ver el video.